Mi cáncer, ya dejaste de sufrir y eso me encanta que dejes de sufrir Para que empieces a experimentar ideas y te renueves Reinvéntate, eso me gusta mi cáncer Pero sabes por qué tienes la unión que tanto necesitas por la familia La familia te acoge, la familia te recoge, la familia te apapacha La familia sabe que tú eres una persona única e irreemplazable Así es que aprovecha eso mi cáncer, da tu corazón, da tu impulso cada día Para que aprendas a vivir feliz en esta semana ¡Cáncer!